Centeno, buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto Centeno, ¿usted cree que ayer don Puchero tuvo algo que ver en estos resultados o simplemente que es que vos y el Partido Popular hicieron una campaña nefasta y al final la izquierda y la ultraizquierda se movilizó como nunca? Bueno, vamos a ver. Esto es un tema no de ayer, sino lo sabe usted muy bien porque lo llevo diciendo un montón de semanas lo que iba a suceder, porque estaba muy claro. Usted le atribuye injustamente a Tezanos, porque Tezanos es un delincuente, y Tezanos no ha acertado nada. Tezanos simplemente ha sido el autor intelectual del fraude al cual además… No digamos fraude, digamos pucherazo mejor. ¿Pero por qué no vamos a decir fraude? Porque estamos en una red social que nos daría problemas, eso lo estoy diciendo, diga usted pucherazo. Llámelo usted como quiera, yo le voy a dar las cifras. Por lo tanto, primero, yo vengo diciendo ya desde hace muchas semanas y el último día hasta se enfadó usted conmigo porque dice, hombre, nos va a dar usted el fin de semana. He venido diciendo resumidamente que el día 23 por la noche iban a perder, iba a haber un perdedor por goleada que era España y los españoles. Y eso es lo que ha sucedido. El domingo, igual que sucedió en febrero del año 36, el Frente Popular, porque este es un Frente Popular como aquel, entonces ganó unas elecciones mediante un, como dice Codumba, un pucherazo masivo. Y ante un desastre, una desastrosa campaña electoral de la derecha, tan increíble ha sido la campaña, que ahora la explicaré, de la derecha, que la verdad es que, bueno, iba a decir una cosa que no la digo por lo que usted me dice, pero deberían echarles a todos a patadas, aunque yo era otra cosa lo que tenía que decir. Pero vamos a las cifras, vamos a las cifras, porque una cosa es que yo pueda decir, y lo digo y lo afirmo, y respondo de ello, que el señor Tezanos es un delincuente. Pero es una pregunta, ¿cómo, señor Tezanos, que no te acierta ninguna encuesta, en este caso acertó el número de votos de Sánchez, del PSOE? A ver, pero sí que no es cierto, pero vamos a ver, él no acierta, él diseña, él diseña la campaña, y diseña la campaña bien diseñada, eso sí lo tengo que decir, con todas las trampas adecuadas, y con todos los medios que tiene, puede calcular lo que eso da de sí, y efectivamente es lo que ha dado de sí. Fíjense ustedes en lo siguiente. En el caso de Madrid, para que vean lo que usted llama pucherazo, y yo lo llamo de otra manera, en Madrid Ayuso sacó 1,6 millones de votos, ahora Feijóo ha sacado 1,4, esto era bastante normal, porque Feijóo no le llega ni a la sola del zapato a Ayuso, pero es que el PSOE había sacado 600.000 y ahora sacó 1 millón, y eso lo sabía perfectamente Tezanos por todo lo que estaban haciendo para que eso ocurriera. En Andalucía… O sea que en solo dos meses el PSOE ha sacado 400.000 votos más, según usted. No, según yo no, según… perdón, según yo no, según las cifras. Es decir, sacó 600.000 votos hace nada, antes de ayer, en la Comunidad de Madrid, y ahora ha sacado 1 millón. 400.000 votos. A ver de dónde han salido eso. Pues mire, de donde Tezanos le ha dicho que lo tenía que sacar. De un cuenco en cuenco. Bueno, vamos a ver. El fraude, pero el fraude es brutal. El más importante de todos es Andalucía. Sánchez ni siquiera apareció por Andalucía, ni dio un solo meeting, ni tenía ya una organización digna de ese nombre, porque estaba medio desmontada. ¿Y saben ustedes qué pasó en Andalucía? Y que lo averigüó Tezanos, lo averigüó Tezanos, porque es muy listo. Sacó un 65% de votos más. Es decir, sin aparecer por Andalucía y sin tener ya la organización que en un día tuvo. Es decir, sacó en Andalucía, señoras y señores, y eso Tezanos lo sabía, porque era el que lo organizaba, 576.000 votos más. Y eso son, señoras y señores, siete escaños. ¿Referente a qué? Referente a las elecciones del año pasado de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero, de nuevo, eso no es todo. Ese es el fraude que… Diga usted pucherazo, haga el favor. Así no van a sancionar. El pucherazo, perdón, el pucherazo. Este pucherazo es solo una parte del tema. La otra parte ha sido la campaña diseñada, y perdóname, pero esto lo tengo que decir así, porque el daño que han hecho a este país no tiene nombre. Por tres mamarrachos, Michavila, Federico y Herrera, que interpretada por… Bueno, pero si le tengo que llamar la atención, porque no se puede faltar a compañeros insultándole así. Diga a usted que no le ha gustado la campaña y punto. Pero no les insulte. Perdón, perdón, perdón. Yo, vamos a ver, tengo que llamar a las cosas por… Aquí la gente nos está escuchando, hay que tratar a la gente con respeto. Por eso, se tienen que merecer el respeto. Unos señores que nos han hundido en la incertidumbre. Unos señores que han sido los que han lanzado la campaña del voto útil. Los que han convencido a la gente de Génova, que no sabe dónde tiene la mano derecha, a aliarse con la izquierda contra vos. ¿Saben ustedes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Es que lo tienen que saber la gente. Y esto además queda parado. ¿Sabes qué ha pasado, Roberto? 800.000 votos le han quitado, aliándose con la izquierda contra vos. Todos contra vos. Los terroristas, los criminales golpistas, los comunistas, los del PP. Todos contra vos. Le han quitado con esta campaña y todos los medios que la han apoyado… 800.000 votos. 800.000. O sea, que vos ha hecho una campaña perfecta, no hay que criticarle nada a vos, sino que la culpa es a los demás. Le han quitado 800.000 votos. 600.000. El PP ha sumado… No lo han quitado, los han perdido. ¿Qué es diferente? Bueno, le han quitado… No, 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 no. Si la gente no le vota, no se lo han quitado, se los ha perdido. No, no, se los han quitado porque se los ha llevado… No, no, se los han quitado. Bueno, llámelo como quieras. Se lo ha quitado el PP y eso le ha sumado cien coscaños y vos ha perdido 19. Es decir, esto es lo que han hecho estos señores. El señor Michavila, el señor Federico Jiménez Losantos y el señor Herrera. Eso que quede ahí para la… Eso no lo han hecho los señores, lo han hecho la gente que no les ha votado. Perdón, estos señores gozaban de unos medios de comunicación… Pero ellos en su medio dicen lo que le da la gana, que es la libertad. Ellos han diseñado la campaña, perdón. Y estos tres señores han diseñado la campaña. Igual que usted dice lo que le da la gana, ellos dicen lo que le da la gana. Eso es la libertad. Pero, perdón, yo no estoy diciendo lo que me da la gana. Yo estoy analizando lo que ha ocurrido. Y que además, la demás, puedo decir con orgullo que esto lo había dicho ya cuatro semanas antes. Y es verdad, llevamos diciendo, no dos o cuatro semanas, llevamos diciendo, más o menos usted y yo, dos meses lo que iba a pasar. Eso lo llevamos diciendo. Bueno, pues entonces… Bueno, ya, pero… Ya, ya, pero vamos, vamos. Hay que centrar, don Roberto, hay que centrar el tiro. Es justo lo contrario de lo que han dicho estos tres caballeros. Estos tres caballeros. Don Roberto, termina usted ya porque tenemos otra persona que está esperando. Lo que tenía que haber hecho Feijó, que no lo ha hecho, porque no era lo que le pedía el cuervo tampoco, y la gente que tiene en Génova es de tercera regional. Bien, lo que tenía que haber hecho es haber pactado con Vox desde el principio. Y haber apoyado a Vox y haberse apoyado mutuamente. Y entonces, esto que le estoy diciendo, esto ya no son opiniones. Estos son matemáticas. Esto es lo que ha conseguido la estrategia de Michabela, de Federico y de Herrera. Que han pasado de Vox al PP por el voto útil, como le llamaban estos tres señores, han pasado 800.000 votos. Eso le ha representado al PP cinco escaños y Vox ha perdido 19. Hay que dar su opinión. Yo le voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo, no con que se meta con los compañeros, estoy de acuerdo con usted de que el Partido Popular no tenía que haber marcado tanto a fuego lento a Vox como lo ha marcado y eso ha sido un error. Pero el resto creo que es decisión de cada uno. Y la gente luego vota a quien quiere, Don Roberto. Le tengo que dejar, Don Roberto. Don Roberto, como siempre, darle un... Pero lo que sí le digo es lo que viene. Le tengo que dejar y le da una parte de razón. Bueno, pues menos mal, porque el otro día se enfadó usted conmigo cuando dije... No, yo nunca me enfadó. Ya lo sé, lo digo. Yo nunca me enfadó con usted. Simplemente tenemos a veces, pero muy pocas veces, posturas diferentes. Déjeme decirles a los españoles lo que les espera. No, pero Roberto, es que tengo otra persona que está esperando. ¿Qué está esperando? Vamos, que tiene que estar también... La urina económica y social y la destrucción de la nación... Pero, Don Roberto, que tengo que dejarle. Mañana o pasado, que lo vuelvo llamando, vamos a seguir hablando de este tema. Pues seguirnos hablando de este tema, pero creo que es muy importante para los españoles que sepan lo que les espera. No se han hundido en la incertidumbre. Exactamente. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Mundo Rojo.